¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Mira, no te acerques a mí porque te juro que soy capaz de pegarte aquí mismo. Escucha, escucha. Siento haberte puesto en esta posición, ¿vale? Pero no te puedes echar atrás ahora. Samuel, tú sabes que si sigo adelante estoy mandando la mierda a mi familia, a las botegas y todo. ¿Qué coño me queda entonces, eh? Yo. Te quedo yo. Te quiero. No te vuelvas a acercar a ella. ¿Por qué? Porque está mal. ¿O no te das cuenta? Tú tranquilo, ¿eh? Que de su felicidad me encargo yo y a muy buen presión. Suéltame. Si se te pega en esta mierda, no pienso dejar que metas a Carla también. ¿Pero quién te pedió a ti un SOS? Hasta donde yo sé, lo único que quieren esas dos chicas es tenerte lejos. ¡Suscríbete al canal!